¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, a ver. ¡Ay! Dejame solito, solito, con mis soles Que el silencio hable, si tiene que hablar. Vetearse y volverse a encontrar, me echaba tanto de menos. A veces parezco invisible, a nadie le quema mi llamado. El remedio para estar ceguera es ponerle braillea al arma. Compañerita mía del arma es ponerle braillea al arma. Tragarme el café es lo que quiero. Cuando la calma sangriena me ven, me sorba, sorbo, lo lamento. Yo no soy de este planeta. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Vale! ¡Bala! 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 ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole tú! ¡Abra! ¡Ole, nos que saben! ¡Bala! ¡Díselo! ¡Olé! 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 ¿Qué es lo que hoy corona, mañana ya no vale? ¡Esa es la gran mentira que da la rebella! ¡Olé! 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 Yo soy más de hablar con la luna y sentarme a divisar al mar. Emborracharme y escuchando bulería con el alma encendía y una copa de vino. Que no tengo honduras, dicen que no soy flamenco, que no soy flamenco, las malas lenguas van escudiendo fuego y no me queman, que no me queman, que no me queman. Como camarón primita mía yo lo busco y no lo encuentro y pasarán los años y morirán los tiempos. Como camarón primita mía yo lo busco y no lo encuentro y pasarán los años y morirán los tiempos. Como camarón primita mía yo lo busco y no lo encuentro y pasarán los años y morirán los tiempos. Como camarón primita mía yo lo busco y no lo encuentro y pasarán los años y morirán los tiempos. A lo ehem míos y morirán los tiempos. Vayao, a lo ehem míos yzonos. de tierra tenía y como no le producía y un milagro pidió por favor que es lo que tiene el flamenco que es lo que tiene 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 el flamenco que es lo que tiene que es lo que tiene que es lo que tiene que es lo que tiene